A todos y lo primero muchas gracias por asistir a este nuevo webinar. Hoy vamos a hablar de ataques de denegación de servicio. Para ello voy a compartir la pantalla. Espero que me confirme Antón que se ve perfectamente. Se ve bien. Vamos a ver un poco qué es esto de los ataques de denegación de servicio, cómo se producen, qué hacen los hackers malintencionados para realizar ataques de denegación de servicio y qué podemos hacer nosotros como administradores. Lo primero, ¿qué es un ataque de denegación de servicio? Un ataque de denegación de servicio tiene por objetivo conseguir que un servicio, una máquina o un dispositivo deje de funcionar para aquello para lo que ha sido diseñado o programado. Es decir, si es una web, pues que se pueda visualizar, si es un e-commerce que se pueda comprar a través de internet, etcétera, etcétera. Los daños de un ataque de denegación de servicio pueden ser temporales, es decir, mientras dure el ataque no se puede acceder a ese servicio o que hagamos un daño tan, tan, tan fuerte que necesite luego reiniciar el equipo o tomar otro tipo de medidas. Los ataques de denegación de servicio se pueden hacer prácticamente a cualquier cosa. Le puedo hacer una denegación de servicio hasta el microondas. Pero bueno, lo normal es, pues eso, a redes, dispositivos de red como routers o switches, a servidores, servicios, máquinas, usuarios o dispositivos de domótica. Algo que ahora está muy de moda. Fijaros algo tan sumamente sencillo. ¿Qué tontería? Yo me hago con una cuenta de usuario, la meto tres o cinco veces y esa cuenta, si está a través de un servidor de dominio, se queda bloqueada. O sea, fijaros qué chorrada. Y hasta que el administrador no la desbloquee, pues ese usuario no puede acceder a su equipo. ¿Qué otros ejemplos tenemos de denegación de servicio? Para que veáis que es algo bastante común. Pues, por ejemplo, la Guardia Civil. La Guardia Civil nos hace denegaciones de servicio. ¿Cuántas veces no hemos ido al lado de una embajada o al lado de un cuartel de la Guardia Civil? Le damos al botón de cerrar el coche y no funciona. Por un inhibidor de frecuencia. Bueno, pues eso es una denegación de servicio. Por supuesto autorizada. Pero bueno, para focalizar un poco el tema nos sirve como ejemplo. Bueno, ¿por qué se producen estos ataques de denegación de servicio? Pues pueden producirse por un desbordamiento de memoria, de un desbordamiento de CPU. O lo que es algo más común, que es que consigo realizar unas solicitudes, un número de solicitudes superior a la capacidad que tiene el servidor de responderme. Es decir, si un servidor es capaz de responder, pues no sé, vamos a poner un ejemplo, 100 peticiones por segundo. Si yo meto 300, pues el servidor no va a ser capaz de responder a la totalidad de esas solicitudes. Luego puede ser también una saturación del cálculo computacional, pues que a lo mejor el procesador no dé abasto con la información que le estoy enviando y no es capaz de procesarla. Fallos eléctricos. Qué tontería, ¿verdad? Resulta que estamos en la oficina, tenemos una obra al lado, la excavadora se cepilla una línea eléctrica y nos afecta a la oficina. O muchas veces, yo he ido a CPDs, donde tienen todos los armarios cerrados con llave y resulta que el interruptor de la luz, el breaker, lo tiene en el aire. Que teóricamente nadie lo va a hacer, pero también puede suceder por accidente. Nos puede pasar también por un desbordamiento de almacenamiento, por ejemplo, en el caso de los discos duros, que ya no sean capaces de almacenar más información. Y lo que he comentado antes, un aumento de la capacidad del procesador hasta llegar al límite de su funcionamiento. ¿Qué diferencia hay entre ataques Daniel of Service con respecto a lo que se llama Distributed Daniel of Service? Bueno, aquí no vamos a inventar nada nuevo. El número hace la fuerza. Si yo voy a una batalla con 10 soldados y delante tengo 300, o tengo la pócima de Asterix y Obelix, o la batalla la tengo complicada. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que muchas veces estos ataques de denegación de servicio no se ejecutan desde una sola máquina, sino que se ejecutan desde diferentes máquinas y un número importante de máquinas. ¿Con esto qué se consigue? Pues que el origen va cambiando. De la máquina de la dirección IP, origen cambia. Con lo cual, si yo tengo un filtro, o un firewall, o un detector de intrusos, que es capaz de detectar que una sola máquina me está enviando un montón de tramas, pues tengo la capacidad de banear esa IP y bloquearla. ¿Qué ocurre si esto lo hacen desde distintos orígenes? Pues que las máquinas no son inteligentes y les va a costar mucho diferenciar lo que es una solicitud legítima de la que no lo es. Es verdad que hay mecanismos de estudios de heurística y de comportamiento en el que, bueno, cuando estoy recibiendo más de X solicitudes por segundo, pues esto huele mal. Bueno, pues sí, pero no es tan fácil de mitigar, ¿de acuerdo? Por lo que he dicho antes, porque qué bloqueo y qué no bloqueo, o qué empieza a bloquear y qué no empieza a bloquear. Entonces, bueno, ahí está un poco el problema de los ataques de denegación de servicios distribuidos. Vamos a ver qué es el concepto de bot. Bueno, el concepto de bot es una máquina que está comprometida y que está bajo el control del atacante. Entonces, es posible que lo haya comprometido a través de malware o a través de alguna vulnerabilidad y tiene X máquinas bajo su control. Y en el momento de realizar el ataque de denegación de servicio, pues accede a estas máquinas e introduce los comandos o hace correr la herramienta que provoca esta denegación de servicio contra un destino en concreto. Es distinto al concepto de zombie. El concepto de zombie es una máquina que ha sido comprometida previamente y que tiene una especie de contador en el que cuando ese contador llega a cero se ejecuta una aplicación con el objetivo de hacer una denegación de servicio. Pero en ese momento no es necesario tener el control sobre la máquina, sino que esa máquina ha sido comprometida previamente y en el momento X despierta, ejecuta esa aplicación o ese comando y realiza un ataque de denegación de servicio contra un objetivo. ¿Qué motiva un ataque de denegación de servicio? Bueno, esto para gustos colores, como se suele decir. Pero bueno, lo más habitual es la venganza, incluso motivos políticos, intentar tirar la competencia o amenazar mediante chantaje, es decir, o me pagas tanta cantidad o tengo no sé cuántos zombies apuntando a tus servidores. Por supuesto se suele pedir, no es un rescate, pero sí una cantidad económica para no realizar este ataque. Luego hay motivaciones como a ver si soy capaz de hacerlo, algo muy típico. Y hay contratos en la deep web. Esto está a la orden del día. Y bueno, pues hay contratos en los que se ofrece una cantidad importante de dinero con el objetivo de tirar una plataforma, un servicio, una página o una empresa o la web de una empresa en concreto. ¿Qué medidas preventivas podemos adoptar? Bueno, pues las medidas que seguramente ya todos conozcamos, que son firewalls, sistemas de detección de intrusos, con el objetivo de banear las direcciones IP que están ejecutando ese ataque de denegación de servicio. Conviene tener redundancia. A mí no se me ocurre hoy en día montar un e-commerce en el que el 100% de mi facturación depende de mi página web sin tener redundancia. De cualquier tipo. Ya sea tener el servidor duplicado, poder correr el servicio en otra dirección IP para hacer un cambio de DNS rápido. Por supuesto, sobredimensionar los equipos. Bueno, tampoco es que nos tengamos que comprar el Ferrari de los servidores. Pero si yo tengo un e-commerce que me va a consumir a lo mejor 4 gigas de RAM, por decir algo, pues no pasa nada por tener 6 o por tener 8. Bueno, en caso de que intenten... Más que nada porque, primero, podemos servir nuestra página web ante un pico de solicitudes y, segundo, pues igual nos permite aguantar un pequeño ataque de denegación de servicio. ¿Qué es lo más fácil? Pues delegar la responsabilidad en terceros. Yo, hoy en día, no concibo un servicio de e-commerce que no esté en cloud. Por ejemplo, en este caso, Arsis, que es el promotor de este webinar, tiene opciones de servidores en cloud y de servidores dedicados. Y, vamos, yo, como he dicho antes, no concibo tener un servidor web local. Primero porque, en caso de tener un incidente de seguridad y de denegación de servicio, si intento acceder remotamente, no voy a poder, porque la máquina va a estar saturada. Con lo cual ya mi acceso, aunque sea por VPN, etc., etc., pues ya lo tengo más complicado. Si es un sábado, pues ya me tengo que trasladar, o un domingo me tengo que trasladar a la oficina para acceder físicamente al servidor. De esta manera me garantizo que la plataforma va a funcionar. Y, a lo mejor, pues me han conseguido tirar el servidor, pero lo puedo levantar rápidamente si tengo un snapshot, puedo reiniciarlo remotamente. Por eso yo, a día de hoy, cuando recomiendo, cuando la gente me pregunta cómo montar un e-commerce, yo lo primero que le digo es que hay que montarlo en cloud. ¿De acuerdo? Y luego podemos hacer balanceadores de carga, también para mitigar un poco los ataques de denegación de servicio. Planes de actuación. Esto posiblemente es las mejores medidas que podemos tomar ante un ataque de denegación de servicio. ¿Por qué? Pues porque si alguien o, iba a decir, mucha gente o un grupo de personas se empeña en hacerme una denegación de servicio, es muy raro que consiga contenerla. Es posible que consiga soportar un ataque de denegación de servicio de una sola persona o de un ataque aislado. Pero si es un ataque perfectamente programado, con tiempo, y con varias máquinas apuntando a mis servidores, lo tengo complicado. Alguno me va a caer. Casi, 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 con toda seguridad. Entonces, ¿qué es lo mejor que podemos hacer? Bueno, pues, por un lado tenemos los planes previos, que es tener un plan de contingencia, unos planes de acción, unos planes de recuperación de servidores. Como he mencionado antes, podemos tener un sistema de redundancia sin actuación humana. Bueno, esto está muy en la alza últimamente, que es yo tengo dos servidores virtuales y tengo un observador. Entonces, el observador está viendo el estado de las dos máquinas y de los dos servicios. Y en el momento en que una cae, pues, levanta la otra automáticamente. Y luego, las famosas soluciones en clúster que llevan ya mucho tiempo, que es, bueno, en caso de que falle uno de los equipos hardware, pues, el otro puede hacerse cargo del servicio. ¿Por qué digo esto? Pues, porque el día que se sufre un ataque de negación de servicio, todo el mundo se echa las manos a la cabeza. Y se vuelven como pollos sin cabeza. ¿Y ahora qué hacemos? Llama a fulanito, llama a menganito, llama al de sistemas, llama al de redes. ¿Dónde está? Allí empieza a correr todo el mundo sin un objetivo claro. Entonces, ¿qué es lo más fácil? Pues, simular que esto ha sucedido. Es como los... ¿Por qué hacemos simulacros contra incendios y no hacemos simulacros contra ataques de negación de servicio? Claro, como la ciberseguridad no se ve, ¿verdad? ¿O por qué tenemos una alarma en casa? Y en caso de que salte la alarma, sabe que tiene que llamar a la policía. Ah, pero claro, como la ciberseguridad no se ve, ¿verdad? Y el día que ocurre, a llorar. Pues, vamos a intentar llorar lo menos posible. ¿Qué pasa que una vez que nos han ejecutado un ataque de negación de servicio? Está muy claro. Algo nos ha cascado seguro. Nos puede haber cascado el router, nos ha podido cascar el servidor. No sé, pero algo cae seguro. No nos queda otra que, o bien, reiniciar el sistema. Si tenemos que bloquear el tráfico legítimo durante un periodo de tiempo, pues, tenemos que hacerlo. Formará parte de nuestro plan de contingencia. Si esa máquina se ha quedado absolutamente comprometida y no es capaz de recuperarse, algo que realmente no suele ser habitual, es decir, cuando reiniciamos una máquina, un dispositivo de red o un servidor, si el ataque no continúa, es muy posible que levante el servicio sin problemas, pero puede haberse quedado tocado. Y, en ese caso, podemos migrar a otro servidor. Ataques, ejemplos de ataques de denegación de servicio. Bueno, pues, por ejemplo, un ataque muy típico en las redes es aprovechar el protocolo Spanning Tree. Algunos de vosotros estos sonará chino, pero aquellos que no, pues, que sepáis que hay, bueno, un algoritmo que se denomina Spanning Tree que nos permite tener enlaces redundantes. Es un poquito antiguo. Ahora se usan otro tipo de tecnologías como Port Channels o Ether Channels, pero antiguamente este protocolo nos permitía tener enlaces redundantes sin crear bucles en la red. El problema que tenía este protocolo es que el estado de los puertos en una red pues tienen distintos estados. Tienen el estado bloqueado o el estado listening, learning y forwarding cuando el puerto está activo. Y el salto de cada uno de los estados suponía en Spanning Tree clásico aproximadamente unos 15 segundos. Este algoritmo funciona de tal manera que crea un árbol en el que el switch principal se denomina root a base de un intercambio de mensajes que se llaman BPDUs. Y, claro, al final se tardaba unos 30-40 segundos en elegir cuál era el switch root. Bueno, pues hay herramientas en las que están enviando tramas de forma continua diciendo, pues el switch es este. Ahora el switch es este otro. Ahora el switch es este otro. Ahora el switch es este otro. De tal manera que la red nunca deja de converger. Nunca consigue ser estable. Y eso producía una denegación de servicio en la red. Luego, por supuesto, protocolo de HCP. Todas las redes que funcionan con un protocolo de HCP, si yo monto un servidor dentro de esa red con un list time inferior al de HCP original, pues puedo cambiar la puerta de enlace, puedo cambiar el direccionamiento IP y, por supuesto, dejar toda la red sin servicio. Luego, existe el protocolo ARP, que es vulnerable, como todos sabéis, a ataques man in the middle y puedo bloquear el tráfico hacia internet en caso de suplantar la dirección MAC del router o comprometer una máquina en concreto. Bueno, aquellos que sabéis cómo funciona este tipo de ataques, pues los sabréis perfectamente. Otra herramienta que suelen utilizar los hackers malintencionados es Hping, que lo que hace es que se basa un poco en lo que se llamaba el ping de la muerte, que suena a ser muy catastrófico, pero ya es muy complicado que este ataque funcione. Y es que lo que hacía era enviar tráfico ICMP con el comando ping, con el tamaño de paquete máximo posible y además enviada como dirección IP origen la misma que la IP destino. ¿De acuerdo? Ahora luego veremos un ejemplo. Por supuesto, MetaSploit, que aprovecha vulnerabilidades de denegación de servicio a cualquier tipo de servidor. Como he dicho antes, el tráfico ICMP a través de gando ping, como se utiliza la herramienta HPing, y luego el desbordamiento de solicitudes a través del protocolo HTTP y HTTPS, que se suele hacer a través de envíos masivos de tramas o tramas mal formadas. Hasta aquí la presentación de hoy. Vamos a ver algún caso práctico, si me lo permitís, pero si hay alguna pregunta antes de empezar el laboratorio, por decirlo de alguna manera. Por ahora no hay preguntas. Bueno. Perdona, aquí acaba de entrar una. Pregunta para el final de los servidores de OS si se protegen los ataques de OS. Sí. La respuesta es sí, ya te contesto yo. A ver, ¿qué efectivos son los CDN tipo Cloud Fair contra estos ataques? Son bastante efectivos. Sobre todo, frente a ataques de Needle of Service sí, frente a ataques de Needle of Service distribuidos, un poquito menos. Vale, pues por ahora hay unas preguntas, así que puedes empezar con la demo si quieres, Alberto. Muy bien. Bueno, pues aquí tengo dos máquinas virtuales, una en Windows y otro que es un Linux con una página web que es muy cutre, muy cutre, muy cutre. El diseño gráfico es muy malo, muy malo, muy malo, pero el objetivo de este servidor web es practicar vulnerabilidades de todo tipo, desde ataques cross-site scripting, bueno, está muy centrado en ataques para servidores web. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues para que veáis un poquito, bueno, voy navegando, no sé si se ve mejor así o así, pero bueno, lo voy a dejar así de momento. Y veis que puedo navegar sin ningún problema a través de todas las páginas. Lo veis, ¿verdad? Tened en cuenta que esta página además es muy rápida porque apenas tiene contenido. ¿De acuerdo? Bueno, pues lo que voy a hacer es intentar tirar este servicio. ¿De acuerdo? Para ello me voy a valer de un script que tengo por aquí, que lo que hace es enviar tramas masivas. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a verlo. Deciros que esto, obviamente lo estoy haciendo en local por temas legales, pero os puedo asegurar que esto funciona contra muchos servidores y muchos servicios web que están colgados en internet. Le voy a decir que le voy a enviar 500 tramas en un segundo cada trama a través del puerto 80 y protocolo HTTP. Bueno, esto empieza a funcionar. Me voy a mi web y, ¿veis? Se me ha quedado colgada. Intento navegar y me dice que verdes las han segado. No sé si se ve bien, Antón. Perdona, sí, sí, que estaba muteado, sí que se ve. ¿Veis? Se queda aquí pensando. Esto es porque he superado el número de peticiones o de solicitudes que es capaz de procesar el servidor. Con lo cual, esta página web que tengo aquí, que para mí sería una solicitud legítima, no es capaz de dármela. Bueno, este ataque es un ataque temporal. Antes habíamos hablado de ataques temporales, ataques definitivos o permanentes. ¿Por qué? Porque yo en el momento en que paro mi ataque, vuelvo a tener acceso a la página web. ¿Veis? Mientras dura este ataque, pues el servidor lo voy a correr otra vez. Ahora parece que sí, pero puede ser porque esté cacheadas la URL. ¿De acuerdo? Efectivamente, es porque está cacheado. ¿Veis? En cuanto le he dado algo nuevo, no es capaz de responderme. Se queda frito. ¿Vale? Bueno, voy a parar esto para no saturar a la máquina. Vale. Vamos a ver ahora qué pasa con un sistema Windows. Bueno, pues aquí lo que estoy es monitorizando el uso de la CPU, que veis que está al 1%, 4%, está de vacaciones. Bueno, voy a utilizar la herramienta HPing. Perdón, en mi caso es HPing 3, que es esta la versión. Vale, perfecto. HPing 3 menos D, que es el tamaño del paquete, le voy a poner 65.400, que el máximo son 65.450, creo, pero bueno, le voy a poner 65.400. A es para hacer spoofing de la IP de origen. Le voy a poner la misma que la de destino. Fluid es que envíe los paquetes lo más rápido posible. Vamos a ver si se me olvida algo. El interface no se lo voy a poner. Ah, el destination port. Bueno, el destination port no se lo voy a poner, que elija uno random. En total, para la máquina debe dar lo mismo. bueno, pues yo creo que con esto va a ser suficiente. Mirad cómo sube la CPU. Y esto es con una sola máquina. Y deciros que esto de aquí con dos máquinas haciendo este mismo ataque llega tranquilamente al 100%. ¿Qué ocurre? Que si yo ahora intento abrir un navegador fijaos solo con abrir un navegador se pone al 100% y aquí me puedo tirar esperando pues un buen rato. Al final lo acaba sacando pero esto obviamente es inservible. O sea, no es para nada usable como se suele decir. Voy a esperar un poquito a ver si abre el navegador. Vale, ahí está. Fijaos lo que ha tardado en abrir un navegador. Y además me pone no responding la máquina se está quedando se está quedando frita. ¿Veis? Bueno, pues este sería un ejemplo de denegación de servicio. Es decir, que este ataque de HPing tanto el anterior lo puedo focalizar a una dirección IP a un puerto determinado y eso me vale pues para páginas web o para servicios de acceso remoto contra el puerto 22 en caso de que sea SSH. Me sirve también para atacar dispositivos de red. Por ejemplo, los routers. Aunque bueno, para dispositivos de red hay ataques más específicos. Bueno, este se ha quedado vamos se ha quedado frito, frito. Vale, voy a voy a parar el ataque a ver si consigo recuperar la máquina un poquito. Vale, bueno, aún así le dura el disgusto. Bueno, ya está, ya ha bajado. Vale, y por último, bueno, vamos a ver el famoso ataque man in the middle que lo que voy a hacer es aislar esta máquina de la red, esta máquina Windows. como veis llego a través de ping. Bueno, tenía ya aquí el comando y en el momento en que ejecuto enveneno las tablas ARP del resto de las máquinas de la red y la dejo sin la dejo sin comunicación. ¿De acuerdo? Si intento acceder a ella tampoco me va a dejar. hasta que para el ataque clareo la tabla ARP y vuelvo a tener conexión con la máquina. ¿Vale? Bueno, vamos a ver otra vez el ataque HPing porque creo que es quizá muy gráfico de lo que es un ataque de denegación de servicio porque vemos que se produce a través de un desbordamiento de la CPU. ¿De acuerdo? O sea, ello y fijaos. 78%, 57,77% frente al 1% o 4% que está en estado de reposo. De hecho, aquí tenéis la gráfica cómo se dispara. Bueno, pues hasta aquí un poco la sesión práctica. Así que es el momento de hacer preguntas. pues nada, vamos a esperar a ver si hay alguna pregunta de los asistentes. Gracias. Gracias. Ya empiezan a llegar preguntas. A ver. Tengo que leer un poquito más grande que si no lo leo. Gracias. 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 ¿Cómo se puede evitar que me hagan este tipo de ataques? ¿Antivirus Firewall lo mitigan? Bueno, como he dicho antes, sí, los Firewalls y los IDS e incluso algunos Firewalls que se pueden implementar en servidores tipo Apache, para servidores web y para tipo e-commerce bloquean sobre todo ataques de denegación de servicio procedentes de una única dirección IP. Son bastante efectivos. En el momento en que ven que reciben un montón de tramas masivas de esa dirección IP, la bloquean y le bloquean el tráfico y eso es configurable pues a lo mejor durante un periodo de media hora o durante un periodo de una hora o a lo mejor lo meten directamente en una blacklist y ya no intentan responder a esas solicitudes y lo bloquean. El problema está, como dije anteriormente, en los ataques de denegación de servicio distribuidos. que el origen va cambiando y si tengo mil máquinas apuntando a un servidor son mil máquinas diferentes. Y luego aparte los ataques de denegación de servicio cada vez van mejorando. Antes era envío continuo de tramas a lo loco y a lo mejor ahora dejan cinco segundos entre trama y trama para intentar engañar precisamente a los firewalls y a los IDS. ¿Es mejor que no tener nada? Por supuesto. Yo soy partidario siempre de tener un firewall medianamente decente. Merece la pena. Ya sea por software o por hardware. Perdona, tenemos más preguntas. Dicen, ¿los ISPs no deberían proteger este tipo de ataques? ¡Qué gran pregunta! ¡Qué gran pregunta! Pues mira, te voy a responder con un ejemplo. Como tenemos tiempo, te voy a enseñar una cosa. ¿Quién ha hecho la pregunta? ¿Cómo se llama? Iker Echevarria. Vale, mira Iker, te voy a enseñar una cosita. Mira, esto es una cuenta de Gmail normal y corriente y el otro día resucité a Steve Jobs. Claro, ahora os estaréis partiendo de risa. Fijaos que he recibido aquí un mail procedente de Steve Jobs pero fijaros lo que ocurre cuando lo abro. que la dirección es stevejobs arroba apple.com ¿Veis? ¿Lo veis? Y además me dice por favor, su cuenta de Apple está a punto de caducar. Inserte sus credenciales en el siguiente enlace para actualizarlas. Obviamente cuando le doy al enlace catapun. Esto es un ejemplo que di en un curso de phishing para ver que tenemos que preocuparnos de los mails de la gente que no conocemos pero también de la gente que conocemos porque esto igual que nos falsea o puedo falsear o suplantar la identidad de stevejobs arroba alper.com puedo hacerla de cualquiera de vuestros compañeros de trabajo. Entonces recibís un mail de vuestro jefe diciendo ¿Estáis despedidos? Pinchad aquí para lo que sea. Pincháis y ya la hemos liado. Y ahora te pregunto de a ti ¿Esto no debería filtrarlo el ISP? Pues bueno pues no lo hace. Y hay ISPs que sí e ISPs que no. Y luego aparte ¿Qué ocurre? Pues que si me lo filtra mi ISP lo que hago es que me contrato un VPN en el que enmascara mi dirección IP de origen. Y hasta ahí poder. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Son dos muy parecidas. Dice ¿Arsis protege de todos estos ataques? ¿Un servicio es un servicio aparte o por defecto servicios ya tienen esta protección? Yo te puedo contestar esta pregunta. Arsis por defecto tiene prevención para estos ataques. Luego es verdad que si necesitas un producto aparte que no sea hosting que no sea un servidor cloud dentro de la plataforma nuestra que digamos que te montamos tu propio cloud se hacen medidas excepcionales aparte de firewall lo que haga falta. Entonces la respuesta es sí si Arsis protege de estos ataques y si no es por productos que se venden en caja digamos que puedes contratar por la web que es una solución a medida o lo que sea se puede hacer un estudio aparte y se vende también ese tipo de seguridad. ¿Me permites añadir un comentario Antón? Por supuesto. Bien este es uno de los motivos por los cuales yo siempre aconsejo un servidor en cloud porque vosotros os quitáis el marrón. Así de claro. O sea si yo contrato algo con Arsis Arsis tiene que preocuparse de mitigar este tipo de ataques y que mi página web esté funcionando con lo cual yo en cierta manera me despreocupo. Y luego ¿dónde está la diferencia cuando hago una comparativa y digo bueno pues me voy a esta empresa? Bueno esta empresa me da un hosting aquí estupendo por 13 euros o por 11 euros y esta otra me cuesta 18 o 20 euros pues me voy a la de 11 euros pues que la fuerza te acompaña amigo el día que te hagan un ataque de negación de servicio y ahí muchas veces está la diferencia. Yo siempre lo he dicho en todos los webinars yo no tengo ningún compromiso comercial con Arsis yo cuento las cosas como yo considero es mi opinión no está condicionada pero si es verdad que los servicios en cloud pues muchas veces hay que delegar esa responsabilidad más que nada porque nos va a salir más barato. si yo tengo un servidor web local y tengo que delante ponerle un firewall mantener ese firewall tener un contrato de mantenimiento de ese fabricante o pagar X cuotas al año por tener un software que me proteja mi servidor web etcétera etcétera eso va incrementando. Y por supuesto toda la razón. No veo que haya más fruta vamos a dejar un minuto más por si hubiese alguna duda más y si no podíamos dar por organizado este webinar comentaros que este webinar lo he focalizado un poco en servicios web porque la mayoría de vosotros la experiencia me demuestra que os preocupa sobre todo cuando tenéis un e-commerce y vuestra facturación depende el 100% de vuestra página web pero decir que este tipo de ataques se pueden hacer a dispositivos de red a toda una red a infinidad de cosas ¿de acuerdo? Solo voy a decir una cosa que a lo mejor no debería decirlo pero bueno entiendo que todos los que estamos aquí somos profesionales y somos responsables pero ¿qué protección tienen nuestros routers de casa frente a un ataque de este tipo? A mí me da la risa y ahí lo dejo Te felicito De repente Alexa empieza a encender y apagar las luces sola Bueno, te han felicitado Alberto por el webinar sea sencillo y claro felicidades por lo que yo creo que podemos dar por finalizado el webinar de hoy y nos veremos en los siguientes que creo que es el próximo viernes ¿no Alberto? o dentro de dos Creo que es el 18 de diciembre 18 Y veremos algo también muy relacionado con entornos web como son los ataques de SQL Injection Vale, pues dentro de dentro de tres semanas entonces es Y bueno si nuestros amigos de Asis están contentos pues en un futuro programaremos otros webinars también destinados a ciberseguridad a ataques comunes a páginas web y alguna que otra sorpresa Así que os asimmo a que estéis atentos a la página web y por supuesto yo encantado de que colaboréis y que asistáis Perfecto pues muchas gracias a todos por vuestra asistencia y nos vemos en los próximos webinars Muchas gracias Alberto ¿Pero por supuesto ? ¿Pero por supuesto ? Gracias.